¿En cuánto tiempo nos comprometemos a que ese enunciado se alcance, sea logrado? Tiene que ser un desafío. Definitivamente no tiene que ser algo simple o sencillo que podemos lograr en los otros casos. Insisto, tiene que convertirse en un desafío. Tiene que motivarnos a la acción. Tiene que convertirse justamente en ese elemento que nos motiva a desarrollar cosas y hacer cosas. Eso es lo que queremos. Y finalmente representa a todos, tiene que representar a toda la cadena. Y es una responsabilidad de todos los que pertenecemos al sistema alcanzar justamente esa visión de largo plazo. El plazo que estamos marcando es 2024. Estamos hablando de 10 años. 10 años a partir justo de ahora para poder alcanzar eso que nos vamos a plantear. Entonces, en ese sentido, yo les pediría que todos piensen en qué es lo que quieren alcanzar dentro de 10 años. Aquí el trabajo está planteado. Primero, de manera individual, piensen en cómo quieren ver al sistema. Cómo se quieren ver como parte del sistema en 10 años. Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos ahora en la producción de alas? Somos el quinto lugar de producción mundial de huevo y de carne. ¿Queremos mejorar eso? Entonces, las condiciones en las que estamos produciendo con bienestar animal, queremos mejorarlas también. Entonces, les voy a pedir, por lo pronto de manera individual, que establezcan cuáles son los elementos que consideran que tendríamos que lograr dentro de 10 años. En general, el sistema no te va a mejorar la producción, el sistema producto va a definir políticas que te ayuden a mejorar la producción. Entonces, ¿cómo vamos a ver el sistema? Tenemos mucho que la industria. Pero, finalmente, lo que tenemos que identificar es que la industria provee, y también tiene a sus proveedores, ¿cómo interactuamos? Entonces, en 5 minutos, por favor, piensen en cómo quieren ver al sistema en el 2024. El siguiente elemento va a ser, por eslabón, nos vamos a agrupar, y vamos a tratar de redondear esas ideas, para que al final conjuntemos todos estos elementos en una visión de largo plazo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos, supuestamente, en esta parte, en primera instancia, de manera individual. 5 minutos, por favor, para que podamos definir cómo queremos ver el sistema.